vecinos bienvenidos a un vídeo más con lopito repara en esta ocasión vamos a limpiar este faro del carro utilizando un hack que vi en tiktok quieres ver cómo lo hacemos pues sígueme en este vídeo vecinos pues quiere saber que vamos a utilizar para limpiar este faro de forma casera y no profesional bueno vamos a ver cómo queda pero lo único que vamos a utilizar es agua y jabón en polvo como lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a agarrar tantita agua tenemos que agarrar un puñito de jabón lo remojamos más para que se haga tantito una pasta y luego tallamos le damos una talladita talladita con la mano yo creo que entre más le tallemos pues es más el efecto abrasivo que hace el jabón en polvo mira cómo se está poniendo todo amarillo tú qué crees que si vaya a funcionar o que sea puro truco publicitario de tiktok tú qué crees tú qué crees vecino díjamelo en los comentarios a ver vamos vamos viendo a ver cómo se ve mira mira azul verde amarilloso mira pues al parecer vecinos este hack por lo que se deja ver puede que sí sea cierto mira tú qué crees tú qué crees que esto vaya a durar o que no vaya a durar mira no manches no yo no creía que fuera cierto pero qué crees se me hace que sí es cierto digo tiene lógica porque la forma en que se limpian estos faros según tengo entendido pues es lijándolos con lija 1500 y luego con lija 2000 y luego así le van subiendo hasta que lo pulen entonces pues qué es lo que hace la pasta que hacemos con agua y jabón pues es como un abrasivo natural bueno natural pero es un abrasivo vamos a quitarle el jabón y como ves si fue anuncia y esto fue con una sola pasadita uno o dos minutitos y mira vamos a secarlo para ver cómo se ve seco si cambia porque mira si se va opacando un poquito ya seco pero aún así para darle una talladita con puro jabón un minutito creo que este hack si funciona si mejoraron va ahorita les voy a poner una foto del antes y una foto del después para que compares con esto vecino terminamos este vídeo si te gustó acuérdate de dejarme un like suscribirte si aún no lo has hecho activa la campanita para que te notifique cada que suba vídeo y con esto terminamos nos vemos hoy me cansé en el próximo vídeo adiós